Arranca el encuentro, arranca la jornada 11. Pero este es un equipo... Mira, perdona, Lorenzo, la pelota para Toni Peña dentro del área. El pase de la muerte llega, Martín Prieto, le pega, fuera. Lorenzo que viene el Granadilla, falta la frontal del área, cuidado que toca. Ahí el disparo, gol. Marca el Granadilla, se adelanta el equipo rival. 22, Sevilla 0, Granadilla 1. La saca Nicolí, segunda jugada para Moreno. Ensella el disparo, le pega, bien su Jastres abajo. Aquí llega Pisco, la pica dentro del área, cuidado al remate de Andrea, gol. Pone tierra de por medio en el marcador, 35. Le llega la pelota a Patriga Vira, se equivoca. Buena pelota para Ima Gavarro, es buenísima para Martín Prieto. Aquí viene Martín, frontal del área, le pega. ¡Gol! Contra el espacio Martín Prieto que definió maravillosamente frente a Noelia Ramos. El Sevilla que quiere creer, el Sevilla que tiene fe, reduce diferencia en el tiempo de alargue de la primera parte. Sevilla 1, marcó Martín Prieto. Viene Natalia Ramos, le pega directo. Apareció su Jastres. Llegar ese pase, Arol Aparicio, el envío es para Martín Prieto. Sigue Martín, Martín dentro del área. Le pegó, atrapó Noelia Ramos. Bueno, pues lo sigue intentando el Sevilla. Ya estamos en el 19 de la segunda parte. Sigue el 1-2 para el Granadilla. Viene Pisco. Bueno, le pegó desde su casa, muy bombeado. Dio el larguero. Sobre todo para lo que tú decías, cortar la racha de derrotas. Balón dentro del área, la Boquema Gavarro. Segunda jugada. ¡Vamos, Ima! ¡Gol! Igual al equipo de Cristian Toro. Marco Ima Gavarro en el 91. Sevilla 2. Marco Ima Gavarro, Granadilla 2. No debía ni podía perder este partido el Sevilla. A pesar de ponerse 0-2, lo ha intentado, ha seguido. Y al final, Ima Gavarro nunca falla. Cuidado, náselo dentro del área. Agarrón de Nicoli. Y va a haber tarjeta roja. Y penalti, no puede ser. Ahí viene Pisco que lanza. ¡Lo paró! ¡Lo paró Suyastres! Saque de esquina para el Granadilla. Lo va a intentar ahora desde final del partido. Final tremendamente loco donde el Sevilla ha conseguido igualar el partido. Llevarse un punto, cortar la dinámica mala de resultados. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!